Juegos Olímpicos París 2024 México se prepara para una emocionante participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 del 26 de julio al 11 de agosto, con una delegación de más de 100 atletas que lucharán por llevar el nombre del país a lo más alto. Con competidores en 24 disciplinas, las esperanzas de medallas son más altas que nunca, destacando deportes como clavados, boxeo, taekwondo, natación artística, tiro con arco, atletismo y surf. Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo representan una oportunidad de gloria deportiva, sino también de unir al país en torno a la pasión y el espíritu de competencia que estos atletas encarnan. Con cada salto, cada golpe y cada tiro, nuestros deportistas nos recuerdan que con esfuerzo y dedicación no hay límites para lo que México puede lograr en el escenario mundial. ¡Vamos México! Soy Cintia López, yo Influyo.